¿Cómo empezar desde cero en Canva? Hola, te saludo Juan y en esta ocasión te voy a estar mostrando cómo yo empezaría en Canva. Te voy a mostrar de hecho algunas opciones, las más principales, las más populares que nosotros utilizamos los dueños de negocios, emprendedores. Estamos creando contenido todos los días, por supuesto, para vender más nuestros productos y servicios. Mira, por aquí tengo preparado ya. Lo primero que te voy a enseñar es cómo buscar y cómo crear un post. Recordarte que ya está todo preparado, está todo listo. Solamente tú tienes que cambiar el nombre, cambiar el texto, cambiar la imagen, el color, poner tu logo y listo. Por lo tanto, te voy a enseñar cómo crear un post, un banner, una publicidad para poder vender tus productos o servicios. Te voy a enseñar a crear historias. Ahí está cómo crear historias. ¿Para qué? Hoy en día, historias podemos poner en Telegram. Hace como unos 4 o 5 meses, Telegram. Ya podemos poner historias en Instagram, en Facebook. Obviamente ya tiene mucho tiempo. WhatsApp, lo mismo. Y, por supuesto, también te puede servir para poner esta imagen como historia de TikTok. Así es que ahí lo tienes. Vamos a estar enseñándote cómo crear una historia. Vamos a también aprender rápidamente cómo nosotros podemos crear short. Y para finalizar, te voy a enseñar cómo crear miniaturas en YouTube. Pero déjame decirte que no lo vamos a hacer todo. Vamos a mostrarte los pasos, pero no directamente, así detalladamente. No te voy a dar el terminado final porque, como te dije, va a depender de tu producto o servicio. Y aquí está ya todo listo para que tú solamente edites y personalices ese diseño. Así es que vámonos con el primero. ¿Y cuál es el primero? Es un post. De hecho, este mismo es un post. Voy a agrandar acá. Un post de cuánto? De 1080 por 1080. Para crearlo, simplemente te vienes aquí a inicio. Permíteme por aquí. De hecho, tengo que sí o sí regresarme a Canva.com. Y le daré acá donde dice crear nuevo diseño. Y, pues, seleccionaré ese que dice Instagram cuadrado de 1080 por 1080. Así es que... Y ya cuando hagas eso, pues, llegarás hacia esta sección donde podemos apreciar aquí que tenemos un espacio cuadrado. Entonces, esperemos que se cargue. Vamos a ver. Todavía... De hecho, aquí está. Pots para Instagram cuadrado. Esto le das allí y ya podrías tú tener este recuadro. Permíteme por aquí. Se me está cayendo el micrófono. Ya tendrías por aquí esta opción. Lo que tienes que hacer es buscar por acá. Vamos a buscar. Vamos a suponer que me gusta esto. Y ahí lo tienes. Lo personalizas. Y ahí tienes el tamaño cuadrado. Vámonos con las historias. Siguiente opción. Las... Este recuerda que es un post. Puede ser un banner. Puede ser alguna publicidad. Puede ser una oferta. Puede ser lo que tú estés ofreciendo de tus productos o servicios. Vámonos con las historias. Y para ello, ¿sí? Me toca dirigirme acá. Dale click en crear diseño. Y dirigirme hacia acá abajo donde dice... De hecho, nosotros podemos buscar. Aquí está. Historias de Instagram. 1080 x 1920 es el tamaño. Una vez que ya se nos abre esta sección. Vamos a ver que tenemos un tamaño vertical. Y nosotros vamos a poder rellenar, completar ese campo con nuestros diseños. Permíteme un segundito que se está abriendo. Mientras tanto, vamos con el siguiente mientras se abre ese diseño. Y aquí, siguiente tenemos... Permíteme por aquí estábamos. Siguiente opción tenemos los short, video short. De hecho, en la misma sección vamos a crear esos short. Y lo otro que es las historias... Perdón, las miniaturas. ¿Cuáles son esas miniaturas? Son estas imágenes que están aquí. Por ejemplo, estas imágenes las vamos nosotros a crear. ¿En dónde? En Canva. Simplemente buscando como miniaturas para YouTube. Mira, me adelanté un poco. Me adelanté un poco definitivamente. Pero veo que se está demorando en cargar y por eso me he adelantado un poquito. Pero no te preocupes que vamos a seguir trabajando. Te voy a enseñar el tema de las historias, el tema de los short, los videos que hoy están muy de moda. Y el tema de las miniaturas para YouTube. Así como busqué yo historias para Instagram. Por aquí estaba. Estaba más acá abajo, de hecho, por aquí. También buscas... Puedes buscar aquí en el buscador o te bajas hasta abajo. Dice Reels de Instagram. Y te va a salir igual o algo parecido a las historias. Y ya vas a poder buscar diferentes Reels. También lo vas a hacer con miniaturas de YouTube. Que aquí está. 1280 por 720. Pero a mí me sabe gustar buscar aquí en este buscador. Y yo le escribo aquí, miniatura, miniatú, miniatura de YouTube. Y le doy un Enter. Y la herramienta me empieza a buscar. Y me salen una infinidad de miniaturas. Mira que nos saltamos un poquito porque veo que se está demorando mucho, mucho en cargar. Entonces vamos a esperar. Ojalá tengamos suerte en el tema de las miniaturas. Pero básicamente, cuando yo le doy a buscar miniaturas, mira lo que me va a parecer. Algo parecido a lo que estamos viendo en pantalla. Todas estas son miniaturas creadas en Canva. Lo único que he hecho es ponerme, obviamente, mi rostro y cambiar los dos títulos de qué va cada video. Entonces, de eso se tratan las miniaturas. De hecho, aquí las tenemos en tamaño grande, ¿cierto? Entonces, veamos si ya se cargó. Vamos a ver si ya se cargó. No se carga ninguna de las dos. Y el tema de las historias con los rings que nos faltan. Que eso, con eso completaríamos. Prácticamente con eso ya estaría todo. Como puedes apreciar aquí, las historias son largas. Los mismos los short son largos porque son videos. Estos short pueden servir para TikTok, para YouTube. Como son short, videos cortos de menos de 60 segundos. Para Reels de Instagram y para Reels de Facebook. Entonces, prácticamente son asimismo largos. Y lo que nos va a aparecer acá van a ser las diferentes plantillas para nosotros poder seleccionar. Así es que, básicamente, así es como se debería de empezar en Canva. Así, como puedes apreciar, por alguna razón no se me carga. Estaba funcionando bien. Hace rato estaba funcionando. Yo la probé. Estaba funcionando bien. Pero ahorita acabo de ver que no está muy bien la conexión a Internet. De hecho, aquí también ya se colgó un poco. Más bien, al momento que estaba iniciando el video, estaba muy bien la información. Pero, como te digo, para las miniaturas. Buscas aquí una miniatura, la haces. Buscas. También puedes poner, de hecho, Reels aquí en el buscador. Aquí hay un buscador, ¿no es cierto? Pones Reels o pones videos cortos o pones short. O pones, sí, videos cortos o videos short. Y ya sale ahí un montón, un montón de plantillas. Que solamente, como te expliqué hace ratito, aquí en esta sección. Que se acaba de perder por la conexión. Solamente tienes que editar los campos. Y ya la misma herramienta te da los tamaños para los short. Para las historias, que básicamente es el mismo tamaño. Y editas tu video, pones tu logo, pones tu texto. Cambias las imágenes si no te gustan. Cambias los colores si no te gustan. Incluso cambias los diseños si no te gustan. Así es que de esa manera, prácticamente, yo iniciaría en Canva. Entonces, espero te haya gustado, por supuesto, por cuestiones de tiempo. Por cuestiones, no quiero demorarme más. Y también porque como se está demorando en cargar. Por lo tanto, ya te expliqué de qué va todo esto. Y ya podrías tú arrancar ahora mismo a trabajar. Así es que como yo quiero seguirte ayudando. Me gusta seguirte beneficiando. Por lo tanto, he creado una plataforma llamada Tu Legado Digital. Donde tú tienes la oportunidad de entrenarte conmigo todos los días en vivo y en directo. Además, recibirás mucho material, mucho contenido dentro de la plataforma. Pero para rematar, y como si esto fuera poco, también tienes el apalancamiento para crecer en YouTube. ¿Qué consiste en que todos los días también nos unimos con un único objetivo? La única meta de llevarte un negocio al próximo nivel. ¿Cómo? A través de YouTube. ¿Cómo? ¿Por qué YouTube? Porque YouTube es la plataforma más robusta, a mi parecer, para nosotros poder crear contenido. Y ese contenido empiece a atraer una amplia audiencia. Generar una gran comunidad de miles y millones de suscriptores. Pero cuando eso suceda, vas a poder facturar cientos y miles y, ¿por qué no? También millones de dólares. Pero eso no sucede a la noche a la mañana. Hay que trabajar todos los días. Y por eso esta es una membresía que te estoy acompañando todos los días. De lunes a viernes. Tú en el lloro la pagué. Pase lo que pase. Sea festivo, sea feriado, sea navidad, sea fin de año. Estamos aquí para ayudarte, para colaborarte. ¿Cuánto vale esta información? ¿De qué va? ¿Cómo puedo adquirirla? Ahora simplemente le das en la descripción de este video. Encuentras un enlace para unirte a mi comunidad privada. Así es que toma acción ahora mismo. Dirígete a la descripción de este video. Dale click allí y beneficiate de esta información, de este contenido. Tengo una pequeña sesión de respuestas. Es que déjame tus inquietudes, tus preguntas aquí abajo. Porque ahora mismo las estaré respondiendo. Así es que para finalizar decirte que si todavía no te has suscrito a mi canal de YouTube. Es momento de hacerlo. Pero además si te suscribes y me envías una. Si me envías una captura de pantalla a través de mi enlace de mi WhatsApp. Que se encuentra en la descripción de este video. Estarás participando de una de mis becas. Que durante 30 días te voy a estar acompañando. Para que tú por supuesto vendas y quieres que más en tu negocio. Lo hago con herramientas y estrategias de marketing digital. Así es que aplica ahora los pasos para que participes de esta beca. De esta membresía. Que durante 30 días te voy a estar acompañando. A los pasos ahora mismo. Así mismo si estás viendo este video en mis otras redes sociales. Sígueme porque todos los días estoy subiendo contenido para ti. Para tu negocio. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el fin de este video. Y nos estamos viendo en un próximo tutorial. Chau chau.